¡Draven! ¡Draven! ¿Qué pasa mijo? No debimos salirnos del camino, la verdad me está dando retiarto miedo Mire mijo, los hombres de verdad nos hacemos camino por el monte Pero Dave Oh pues, hagamos caso a lo que el comisario dijo y vamos por el camino No se salgan al monte, síganse por todo el caminito, que hoy es noche de luna llena Ya recordé lo que dijo, pero que nos puede pasar Hoy no más Otra vez, que no es nada Vámonos por el camino Está bueno Mira, ahí está ¿Qué es eso? Vámonos Hola que tal amigos, como han estado hoy 31 de octubre Noche de brujas, noche de terror La figura número uno dentro de mi escala, al menos para mí La más icónica, ya que el hombre lobo simboliza la fuerza interior de todo lo salvaje Pues aquí lo tienen traído por NECA An American Wee Wolf In London Esta figura basada en la película de los ochentas En la que David se transforma en un hombre lobo Pues bien, este es el empaque, así lo pueden observar Vean que genial es su arte por todos lados Aquí tienen al frente esta imagen icónica del inicio de la película Y que al mismo tiempo nos puede servir como una especie de diorama o póster Muy, muy bonito Y bueno, antes de comenzar y destapar este empaque Aprovecho para mandarle saludos a todos los que nos están viendo en este momento Y a ti también viajero del tiempo Que si estás viendo este video en otra fecha que no es 31 de octubre Pues gracias por estar aquí Y de esta forma poder continuar viendo los detalles de esta increíble figura Traída por parte de NECA La cual tiene esta ventanita Y vean, en la contraportada tenemos una fotografía de esta figura Recreando una escena icónica en esta película Mientras que en esta ventana podemos observar que ahí está como pieza única El mismísimo lobo y un accesorio que es la cabeza extra Con las fauces muy abiertas Intentando lanzar una gran mordida Y veámoslo ahora si fuera de su empaque Y bien amigos aquí tienen a David En su transformación ya como hombre lobo Girando aquí en nuestra plataforma Para que tengan una mejor vista de él Y pues obvio esta cabeza no va allí Pero quiero que observen Que cuenta con ese rostro muy bonito Con ese esculpido Perfecto en las encías y los colmillos Los ojos muy vivos La verdad parece que está acechándome de frente Vean la pintura en las garras En el pelaje Las orejas Las patas Esas pezuñas La cola incluso Todo, todo es una obra de arte esta figura Es un wow perfecto Muy sólida Y la cabeza variante Que ahorita se la vamos a probar Para que puedas observar Que bien se ve también Aquí vemos en esta cabeza variante Que tiene los colmillos Completamente bañados en sangre Significa que ya ha atacado Y está dispuesto a seguir atacando Se ve muy enfurecido Vean ese brillo en los ojos Y vean que bien luce acá En este regalo Que venía de fondo dentro De la caja misma Vean nada más Nos han creado un diorama Del callejón En el cual estaba acorralado David Y que si levantamos esta parte del cartón Pues ahí lo tienen un poco más destapado Aquí se ve un bote Bolsas de basura El contenedor de la misma basura Un tubo recargado en la pared del fondo Dos anuncios No obstruye el callejón Y no se estacione Vamos a poner a nuestro David allí Vean nada más que terror Si tu intención era querer entrar al callejón Únicamente para dejar una firma Te encuentras con este pequeño cachorro Pues mejor te vas Si es que lo agarras de buen humor Y alcanzas a salir corriendo Ahora les voy a compartir Cómo se retira la cabeza Es muy simple Quitamos esta coronita La cual es muy suave Como pueden observar Tiene esta doble articulación en el cuello La cual le permite Este posicionamiento Le da más fluidez a su movimiento Y por detrás Ambas cabezas se ven exactamente igual Ese pequeño orificio En el cual anclamos el rostro Y listo Como ya pueden observar La figura está muy bien articulada Y nos permite levantar su cabeza Tanto así Bajarla bastante así Puede tener esta mirada reflexiva En 360 grados ¿Qué tal? Como pueden ver también Su collarín de pelos Se puede manipular Y acomodar como más nos guste Pero lo ideal es que vaya así Para poder observar Como todo ese pelaje Viene como en capas Bajando Por todo el resto de su pecho Hasta la línea final Por debajo de su cola Se mantiene ese relieve peludo Bastante bien Quiero que vean Por un lado Como se ve el movimiento De su cabeza Puede incluso moverlo Hacia un lado Y hacia el otro Quiero que vean Que puede girar la pata En 360 grados Para tirar un zarpazo Para ponerlo brincando Tiene esta articulación Semi esférica De un solo movimiento El cual nos permite Doblarlo tanto así Hacia arriba Y girarlo así Pero pues es un hombre lobo Que anda en cuatro patas Así que no hay mucho Que podamos hacer Si queremos Aquí tenemos este movimiento Arriba abajo Vean Bastante bueno También acá El que tiene En las últimas partes De sus dedos Muy muy completo En ese movimiento Esta división En la zona central Del torso Donde lo podemos girar También Completamente Si queremos Pero se siente Que se fuerza bastante No lo queremos tensar Y nada más Lo queremos mover poquito Vemos que Se mueve tanto así Tanto así Hacia atrás Y es ligero El jugueteo En esta parte Tiene este movimiento Circular también En esta parte De la pata Trasera Puede abrir las patas Tanto así Si quisiéramos Que nos hiciera Un split Sería de esta forma Y de esta forma Y acá vamos a observar Que Es muy Rígido Y macizo Este movimiento Pero se mantiene muy bien Nos permite ceder Tanto así Hacia atrás Y tanto así Hacia el frente Nada más Hay un ligero tope Para mantener Esta forma De las patas caninas Vamos a hacerlo hacia atrás No Hemos llegado al tope En este punto Y pues parece que Solo es este pequeño juego En cuanto acá Hay articulación en esto Y poquita articulación aquí Una última articulación En la zona alta De los dedos Le permite hacer esto Y esto Por lo que veremos Que nuestro hombre lobo Ya totalmente erguido Puede alcanzar Entre los 25 centímetros de alto Un total de 10 pulgadas de altura Y que sobre sus cuatro patas Alcanza los 13 centímetros Lo que vienen siendo 5 pulgadas de alto Si lo comparamos con Timber El lobo de Snake Eyes de los G.I. Joe Podemos ver que es bastante la diferencia En escala y altura Y aquí lo tienen al lado del lobo blanco Un villano del hombre araña De la colección Spider-Man Classics Aquí tienen ahora Esta genial vista Donde tenemos A estos tres lobos comparados Y que la verdad Me gusta el trabajo En cada uno de ellos A pesar de que son De líneas totalmente diferentes Y de historias igualmente Muy alejadas Unas de la otra Pueden ver ahora Como se ve Al lado de estas dos figuards Una de Sailor Moon Y la otra de Dragon Ball Ahí lo tienen comparado Con la rata Splinter Y el araña hombre Por parte de Toivis Ahí lo tienen al lado de Wolverine Por parte de Hasbro Y nuestro Batman Primera aparición Por parte de Mateo Aquí lo tienen al lado Del Dr. Grant Y de He-Man Por parte de Revelation Y finalmente Aquí la tienen al lado de Chun-Li Versión Custom Y de Woody de Revoltech Con esto nos despedimos Espero que el video les haya gustado De ser así No olviden dejarnos su like Compartir, suscribirse Emocionarse, divertirse Y espero verlos próximamente En el futuro En nuestra siguiente transmisión Muchas gracias A todos nuestros suscriptores Y hasta la próxima